Sebastián Córdoba anotó dos goles en la victoria de México ante Corea, pero su papel fue muy destacado y en redes sociales Rafa Márquez le dedicó un mensaje para recomendarlo para el fútbol europeo. No dudó al decir que Sebastián Córdoba es de los jugadores mexicanos que tienen que seguir su carrera profesional en Europa. Este luego de los dos goles que el nuevo 10 del América hizo en la goleada por 6 a 3 ante Corea del Sur en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin temor a equivocarme, Sebastián Córdoba es el jugador que veo con más proyección de los jóvenes futbolistas mexicanos, ojalá que pronto tenga opciones de venir a Europa. Comento en su Twitter. El cuadro azul crema habría puesto a Sebastián un precio de salida que ronda los 12 millones de dólares. Son varios los nombres de clubes europeos que han salido a la luz para seguir el paso de Córdoba, desde el Ajax de Ámsterdam, Benfica de Portugal y Manchester United, son algunos de los que desean sus servicios, además que desde España equipos como Sevilla y Real Betis también lo tienen en el radar. ¿A qué equipo europeo te gustaría que Sebastián Córdoba saliera? Deja tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!